Tele y reportaje. El cambio climático es una realidad. Estamos ya sintiendo y sufriendo sus efectos. Las cosas se pueden complicar si no hacemos entre todos algo, si no nos ponemos las pilas, si no nos aplicamos. Son las nueve de la mañana, cuatro minutos. Vamos a hablar de este tema tan importante con la maestra Sofía Alarcón Díaz, es directora de Carbon Trust México. Está en cabina, me da muchísimo gusto recibirte. Buenos días. Igualmente, un saludo a tu auditorio. Le acompaña Mario Yergo, secretario de Bienestar. Mario, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Gary Arjona Rodríguez, subsecretario, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El cambio climático es ya parte de nuestro día a día, hay quienes dicen que no existe, que no afecta, el presidente Trump de Estados Unidos, que pues descalifica este tema. Sin embargo, ahí están los efectos. Sí, exactamente. Pues, en realidad, hace diez años, quizá esa incertidumbre todavía existía, ¿no? Ahora, noventa y nueve por ciento de los científicos dicen que el cambio climático existe y cien por ciento de la población en el mundo ya sufre estos efectos del cambio climático. Nosotros, ¿no? Cada día vemos que hay inundaciones, ¿no? Un clima extremo que no conocíamos, ¿no? Si hablamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, no teníamos esa idea de que el clima podría cambiar tanto, ¿no? El tema es que hemos sido los propios seres humanos quienes hemos desequilibrado todo. Sí. El medio ambiente. Contaminando. La basura, un factor principal, pero también las emisiones de contaminantes, de industria, etcétera, que le han ido haciendo un daño al medio ambiente. ¿Qué es lo que más ha dañado al planeta? Pues, han sido varios factores. Entonces, uno de los más importantes ha sido la producción de energía por combustibles fósiles. Usamos petróleo, usamos combustóleo, usamos gas natural, aunque es un combustible limpio, pero emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. El consumo energético es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. También lo es el transporte, ¿no? La quema de combustibles fósiles. Cada vez que nosotros prendemos el coche, ¿no? Emite y usamos el coche, tiene una emisión de gases de efecto invernadero. Pero desde luego los residuos, la basura orgánica que tenemos todos los días, que producimos todos los días como seres humanos. ¿El plástico en particular? La producción del plástico, desde luego. Cada vez más botellas de agua, por ejemplo, en plástico o de refrescos en plástico y esto genera una contaminación tremenda. Exactamente. Y ahora, con la tecnología, también la contaminación por dispositivos móviles, computadoras y todo este tipo de aparatos. Claro. La producción de muchos de estos aparatos genera gases de efecto invernadero que tuvieron que ser producidos por el hombre para lograr contar con la tecnología que tenemos ahorita, ¿no? Y esos gases son muy potentes, tienen un potencial de calentamiento global a veces hasta 15 mil veces más fuerte que un CO2. ¿Qué es lo que generan estos gases? ¿En dónde afecta principalmente? Bueno, la producción de gases se hace al momento de quemar combustibles fósiles, la principal, ¿no? Esa es una de las grandes. Otra es las vacas, por ejemplo, el sector ganadero produce gases de efecto invernadero por su proceso digestivo. La deforestación también, al momento de talar árboles, ese carbono que estaba en los árboles se convierte en CO2 al momento de entrar en contacto con el oxígeno. La basura orgánica, ¿no? Todos los desechos orgánicos que producimos en nuestra casa, esos generan metano, ¿no? Ese olor que tenemos en las casas a veces cuando no tiramos la basura, ese es el metano, ¿no? Son gases de efecto invernadero que suben a la atmósfera y calientan, ¿no? Permanecen en la atmósfera haciendo que no salga el calor. Hemos escuchado mucho de la capa de ozono. ¿Ahí se afecta con esto? La capa de ozono, en realidad, no. Hubo un momento en el que se descubrió este agujero de la capa de ozono, ¿no? Y se encontró que eran los hidrocloroflorocarbonos, estas partículas hechas de cloro que destruían esa capa de ozono, ¿no? Gracias a los acuerdos internacionales logramos revertir ese daño que habíamos hecho a las, a la capa de ozono y se está recomponiendo. Pero, curiosamente, para sustituir a estos hidrocloroflorocarbonos, encontramos otras partículas que se llaman hidroflorocarbonos, que son el sustituto. Y estos segundos que encontramos son los que están creando el calentamiento global. O sea, curiosamente, ¿no? Por encontrar una solución a la capa de ozono que... Se está impactando lo otro. Tuvimos que crear otros gases de efecto invernadero. ¿El calentamiento global, qué provoca? El calentamiento global provoca impactos en el clima, ¿no? Al momento de que se calienta la atmósfera, que no deja salir los gases de efecto invernadero, está provocando que el sistema climático cambie. Eso implica que las corrientes de aire, las corrientes marinas alrededor del mundo cambien, oscilen, ¿no? Las corrientes termodinámicas de las placas estén oscilando y no se puedan ajustar a una velocidad tan rápido. ¿Y qué sucede? Que ese sistema climático, al verse calentado, está provocando estragos en la atmósfera. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, los huracanes, ¿sí? Que se generan cuando dos corrientes, una corriente fría y una corriente caliente se juntan, son mucho más intensos, mucho más... de más larga duración, por ejemplo. Los huracanes o las inundaciones, ahora llueve más de la cuenta, porque el sistema climático está justamente cambiando sus patrones. Alterado. Está alterado, está alterado y no conocemos el daño completamente porque la temperatura sigue aumentando, ¿no? Estamos tratando de evitar que la temperatura del planeta llegue, el aumento de la temperatura llegue a los dos grados, ya vamos en .85 grados. Entonces, no conocemos ese mundo cuando la temperatura ha aumentado a dos grados. El deshielo, se ha hablado mucho del deshielo, que esto va a generar que también se incrementen los niveles en los océanos y, bueno, se ha hablado en México que en la costa de Tabasco, entre otras, habrá un impacto. Sí, el impacto, claro, el derretimiento del mar, la extinción de especies en el mar. El mar, también, se está expandiendo no solo porque se derriten los polos, sino porque el agua se expande al momento de calentarse, ¿no? Tenemos también sequías, sequías muy fuertes en varios lugares del planeta, monzones, fenómenos hidrometeorológicos que no conocíamos y más duraderos, mucho más intensos. Son las 2 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, seguimos platicando con la maestra Sofía Larcón Díaz, es directora de Carbon Trust México. El tema cambio climático, ¿hay manera de revertirlo? ¿Estamos todavía a tiempo o ya es un escenario catastrófico para el planeta? Regresamos.